bienvenidos hoy voy a enseñaros a reparar los faros de este opel con vapor de polímero no sólo voy a enseñarte el proceso completo de hacer la restauración con vapor de polímero sino que también también voy a enseñarte qué cantidad de líquido trae el kit sobre todo para qué cantidad de trabajo podemos hacer con ese líquido y cuando se nos acabe el líquido que pasa donde lo compramos cuánto nos cuesta qué calidad tiene ese repuesto pues todo eso vaya a verlo aquí cuando veis este vídeo no creo que vos vaya a querer pulir los faros vaya a querer darle con vapor de polímero este el kit que he comprado me ha costado 42,99 nos viene con seis folios seis papeles de lija de grano 180 240 360 600 800 y 1200 ahora vamos a ver el maletín el maletín de un acabado bastante curioso vemos que nos trae las siguientes cosas un taco para lijar para ponerle la lija y poder lijar a mano nos trae también el cargador del aparato nos trae un rollito de cinta de carrocero entiendo que para proteger los faros aunque yo para esto la verdad que tengo esto que es muchísimo mejor esto es una cinta textil es bastante flexible al contrario de la cinta de carrocero esto al ser plástico cuando caiga agua si la cinta de carrocero nos cae agua y luego entramos con la máquina un poco se nos va a ir seguro porque es papel pero esto al ser textil al ser como plástico esto va a aguantar muchísimo más esto vale un euro y diez céntimos y yo creo que la cantidad que trae da pase unos pocos de faro así que creo que merece mucho la pena este producto seguimos con lo del maletín aquí trae un adaptador para el mechero del coche trae la jarrita famosa jarrita de donde verteremos el producto aquí tiene un poco de esponja aquí tiene el conector bueno esto ya lo vamos a ir viendo un poco después el adaptador el más conocido el que más se usa el de trompetilla como yo le digo nos trae un pequeño embudo para devolver el producto luego a los tarros aquí trae otro adaptador que va montado con este tubito que ahora explicaré más adelante para qué sirve un par de juntas tóricas para la para lo que esto la parte de aquí para el cierre con él con el tubo que no se nos pierda el vapor y nos trae dos botecitos con líquido vamos a comenzar limpiando con un desengrasante cualquier resto de suciedad de mosquitos que tengan los faros los dejaremos bien limpios para empezar a trabajar el siguiente paso ya muy conocido por todos el de proteger los faros con cinta en este caso voy a usar la cinta que os he enseñado hace un momento la cinta azul textil y bueno ésta tiene una estupenda adherencia y resiste muy bien el agua comenzamos ahora la batería de lijado vamos a comenzar con un grano 320 y empezaremos humedeciendo bien el faro esta vez vamos a trabajar con las lijas en húmedo una vez terminado el primer proceso de lijado el de 320 retiraremos el exceso lo limpiaremos todo y dejaremos la superficie limpia antes de comenzar con el siguiente grano de lija este proceso lo repetiremos en todas las fases del lijado echaremos bien de agua lijaremos bien y una vez que hayamos lijado retiraremos todo el sobrante todo el exceso de lija de pequeñas partículas de faro lo dejaremos todo bien liso bien limpio para poder aplicar el siguiente paso de lija el anterior ¡Gracias! ¡Gracias! Para no barranear tanto, lo que vamos a hacer es echarle agua solamente, escurrir toda la suciedad hacia abajo y luego ya le damos con el fli de jabón y ya limpiamos el faro. Llegado a este punto, después de dar el 1500, ahora sería un buen momento si quisiéramos barnizar los faros o pintarlos. Entonces, en este momento los limpiaríamos bien, con desengrasante, que no quede ningún resto de suciedad y procederíamos a tirarle el barniz. En el otro vídeo que tengo sobre pulido de faros, ahí lo que hice es lo contrario, o sea, ahí lo que hice es llevar la superficie a lo más lisa posible, luego le di pulimento, le saqué brillo y una vez pulida, entonces apliqué el barniz. Bueno, me he asesorado correctamente y esto no es así del todo, es decir, el barniz, si lo adherimos, si lo tiramos sobre una superficie muy lisa con los poros ya cerrados, le va a costar más trabajo adherirse, por lo que la manera correcta de hacerlo sería tirarlo, por ejemplo, en una superficie ya acabada con un grano 1500. Así que, bueno, rectificar es de sabio y ahí queda eso. Nosotros, para seguir con este vídeo, para el polímero líquido, necesitamos una superficie lo más lisa posible. Así que vamos a continuar con el grano 2000 y luego ya sacaremos el maletín, prepararemos, enseñaré cómo se prepara y comenzaremos con el vapor de polímero. Con una valleta de microfibra vamos a limpiar el escena. Exceso de suciedad que hay por toda la parte frontal del coche, todo ese exceso de agua mezclada con pequeñas partículas de lo que hemos lijado. Vamos a limpiarlo todo y haremos también una exhaustiva limpieza del faro antes de aplicar el polímero. Vamos a preparar ahora el tema del polímero. Vamos primero con las medidas de seguridad para nuestra salud. Vamos a usar unos guantes de látex para que no nos caiga nada en las manos accidentalmente. Y lo más importante que considero en esto es usar una máscara antigases porque no olvidemos que esto es un líquido, es polímero, que esto va a pasar a estado de vapor. Con lo cual nosotros estamos al lado trabajando y lo vamos a inhalar. No debe de ser nada bueno para la salud. Así que tomemos medidas que pulmones nada más que tenemos dos. Y bueno, os voy a enseñaros. Esto trae esto, cada botecito trae 50 mililitros, total 100 mililitros. Vamos a verter el contenido de uno en el jarrón, en la jarrita. Y vamos a ver, vamos a abrirlo. Bueno, aquí podéis ver el colorcito para ese tinta de bolígrafo azul. Lo vamos a verter todo. Voy a poner esto por aquí, vaya a ser que lo tiremos. Y vamos a preparar los accesorios. Vamos a buscar aquí que tenemos una junta tórica. La colocamos aquí en su sitio. A ver, ahí. Esta gomita es la que nos va a hacer el cierre en la taza. Bueno, pues como vamos a empezar con esta primera goma, que la vamos a poner aquí correctamente colocada. Como vamos a empezar con este primer accesorio, lo que voy a hacer es colocarlo ya en la jarrita. Así. Así. Y la vamos a conectar a la corriente. ¿Para qué? Para que vaya ya calentándose y mientras voy preparando el otro. Ya tenemos nuestra tacita conectada a la corriente. Mientras vamos a preparar los demás accesorios. Vamos a poner aquí el embudo para luego echar el sobrante en el caso de que sobre. Y vamos a poner este accesorio, que este os cuento para lo que sirve. Pues este accesorio es para estas partes que son más altas. Que si quisiéramos usar el otro accesorio, nos veríamos con la necesidad, ya que el vapor sale hacia arriba. Nos veríamos con la necesidad de inclinarlo hasta tal punto que el líquido corre el peligro de verterse fuera. Y eso es lo que no queremos. Para eso está este accesorio. Para mantener el bote de manera vertical y con la pajita, con el canutillo, pues vamos dándole a esas partes más difíciles. Para las partes verticales vamos a usar el propio embudo, el que ya trae y el que vamos a empezar usando. Esto ya estamos preparados. Esto ya se nota calentito. Se puede escuchar el sonido. Voy a acercarlo aquí al micrófono para que escuche el sonido que hace. Así que vamos a ponernos a comenzar, ya que se está evaporando. Y aquí es donde ocurre la magia. La que todos conocemos como una reacción asombrosa, espectacular. Sobre todo en el momento que tú la haces o la ves en directo. Ya te impresiona un poco viéndola en vídeo, pero en directo impresiona más. Porque dices, hay que ver cómo puede acabar esto así. Cómo puede tener esto un resultado tan magnífico solamente con un vapor. Bueno, aquí es donde interviene una reacción interna a nivel molecular. En la que la estructura del policarbonato se modifica debido a este producto. Al polímero en estado de vapor. Interfiere a nivel molecular y crea una estructura, digamos, nueva. Que deja el se acabado tan brillante y tan bueno del faro. Bueno, según dice el fabricante, esta capa también tiene una protección adicional a los rayos UV. Es decir, no queda descubierto, desprotegido. Como por ejemplo cuando pulimos un faro. Pues ya hemos acabado el primer faro. Vamos a echar un vistazo a ver qué cantidad de líquido nos ha quedado. Con cuidado, es por esto en el tema de los guantes. Y mirad, quedará aproximadamente como un centímetro o más o menos. Quizá no llegue al centímetro, pero bueno. Vamos a ver ahora de este líquido que nos queda, si nos da para el siguiente faro completo. O si bien tendremos que empezar otro botecito de 50 mililitros. ¡Gracias! ¡Gracias! Pues nos acabamos de quedar sin líquido. Vamos a verter el otro botecito, los otros 50 mililitros. Los vamos a calentar y vamos a continuar con el faro. Finalmente no he usado el otro adaptador, el de la pajita. No ha sido necesario. Con la inclinación que trae la trompetilla, la que estáis viendo ahora. Y la poca inclinación que se permite darle a la jarrita. Es más que suficiente para llegar a este modelo concreto de faro. Habrá otros faros que tengan superficies bastante más planas. Y sea necesario poner el otro adaptador. Pues después de haber realizado ya el trabajo en los dos faros, vamos a ver cuál es la cantidad de líquido que nos ha sobrado. Lo dejaremos enfriar y una vez esté frío, podremos devolverlo a su recipiente ayudándonos del embudo. Aquí veis la cantidad que nos ha quedado. Ahora la veremos cuando esté en el interior de su bote para poder hacer un cálculo más exacto de qué cantidad hemos gastado. Vamos a verterlo con ayuda del embudo en su bote de aluminio. Este líquido tiene un aspecto similar al de la gasolina, es muy volátil. Es decir que a la hora de volcarlo, si queréis volcarlo así despacito para no ramar, al final lo derramáis. Y bueno, aquí vemos lo que nos ha quedado. Puede que haya aproximadamente medio botecito lleno, pero claro, este bote no viene lleno hasta la boca, viene un poquito más abajo. Con lo cual, de los 100 ml totales, yo calculo que se hayan gastado entre 60 y 70 ml en los dos faros, entreteniéndonos y haciéndolo sin prisa. Así que ese puede que sea el gasto en este tipo de faros. Evidentemente, el gasto que hagamos de producto será en función del tamaño de los faros. Bueno, ya vamos a suponer que se nos ha acabado el producto. Ahora toca hablaros del repuesto, de dónde lo he comprado, qué cantidad. Y aquí veis el señor bote que he conseguido. Este bote tiene 800 ml, aunque aquí viene representado como 800 gramos. Os voy a decir dónde lo he comprado, a pesar de que a mí ni me pagan nada, ni tengo ningún beneficio de estas páginas. Pero bueno, este producto lo he comprado en Aliexpress, en entrega 5 días, viene desde España. También lo he encontrado el mismo producto en Amazon. Voy a dejaros unos pantallazos para que veáis y comparéis los precios. Y vosotros ya decidáis. Seguramente este producto también lo vendan de manera profesional en talleres. Aquí vemos el precio que nos da Amazon, 24,99 ml frente a los 16,57 ml de Aliexpress. Aliexpress sabemos todos que tarda mucho tiempo, pero en este caso he encontrado envío en 5 días. Así que la diferencia en precio es de 8,42 euros. También, si queréis saber qué calidad tiene este producto, voy a dejaros un trocito de vídeo donde he probado este líquido con mi propio coche. Comentaros que no he notado ninguna diferencia con respecto al otro producto. Por lo que el acabado, ya veis, es también espectacular. ¡Gracias por ver el video! Un placer haber compartido este vídeo con vosotros. Agradeceros por vuestro tiempo como siempre y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Un abrazo! ¡Hasta luego! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!